Ana Guevara sabe que su alimentación y disciplina son su gran secreto. Por eso prefiere Pan Blanco Wonder, porque es más pan y ahora está enriquecido con leche y vitaminas necesarias para ganar y alcanzar el éxito, el triunfo, su mejor tiempo, su mejor marca. Pan Blanco Wonder es el pan de los campeones.